Viaje como un bacano, sé que es un poligrillo, nuestra habitual sección destinada a los consejos para las personas que viajan en ocasiones de su vacación, adoran vacaciones, hay tanta gente que viaja ahora, bien, atención, eh, eh, antes de salir de vacaciones hay que preparar el equipaje, eso es un buen consejo, no prepararlo al regreso, eh, y no hay que olvidarse de nada, etc, etc, y aquí una de, eh, una lista de cosas que habitualmente no se llevan y que sin embargo conviene llevar, a ver, si usa anteojos, señora, si, lleve un par extra, extra, como un par extra, no, un par de anteojos de repuesto, para que, y por si se le rompe, ah, claro, o una receta para hacerlos, si se rompe, no se pierda, eso parece bien, si, si usa audífono, debe dos, eh, uno en cada breja, supongo, realice una consulta con el dentista antes de partir, claro, no, antes de partir se le consulta al dentista, mire, voy a miramar, le parece lindo, qué ruta me conviene, claro, que el dentista le va a decir, mire, no sé, hay muchos chicos, la ciudad de los chicos, no sé si te conviene, bueno, pero, doctor, bueno, y llevarlo, bueno, muchas gracias, no, pero no es eso lo que le tiene que consultar, yo tengo que consultar entonces al dentista, ¿se tiene que ir? voy, mire, voy a ir con una mina, ¿qué le parece? no, tampoco, no le importa, es algo retacona, pero, crendona, no le importa al dentista con quien va usted, ¿no? ¿y usted, para qué lo tengo que consultar? no, sobre su boca le tiene que consultar, sí, mirá, es retacona, pero tiene una linda boca, no, sobre la boca de la mina que va con usted, no, la suya propia, usted tiene que ir y abrirle la boca al dentista, y le digo, me voy a Miramar, y le abro la boca. Yo siempre, cuando me siento en el sillón del dentista, antes de abrir la boca, le digo, me voy a Miramar, y abro la boca, y el doctor me atiende. No, no, le tiene que resacar todas las muelas. Tiene que revisarle bien todas las muelas para que usted no se vaya con alguna cari, o algo que después le haga pasar un mal momento, una complicación. No, nada, si se lo puede arruinar las vacaciones, una caries. Un dolor de muela, diez días con dolor de muela, no. Pero va al dentista y se asegura que usted se va en el perfecto estado. Bueno, tiene resacenamiento, no había entendido. ¿Eso me pega dentaduras cositas? Bueno, tengo dentaduras cositas, pero a veces me duele. A veces me duele. Usted dice, por eso lo vengo a ver, doctor, porque me dijeron que era psíquico, que no me podía doler, porque yo ya me saqué todas las muelas, porque tengo un dentista que es bárbaro. Él un día dice, mire, quiere evitar ese problema, y dice, sáquese todas las muelas, dice, todas las piezas dentales, y yo le vendo una dentadura cosita de ocasión. ¿Cómo de ocasión? Que la tengo acá, y si... La cargó uno y no se la dio. Y no le duele más, no le duele más. Efectivamente. Pero usted sabe que me empezó a doler igual. Yo fui y digo, vea, usted me puso la dentadura cosita, pero me sigue doliendo. Me duelen dientes que usted ya me sacó. Y me dijo, eso, disculpenme, acá no atendemos eso. Eso es el psicoanalista. A usted le siguen doliendo cosas que ya no tiene. Ah, ¿en qué otra cosa le va a doler? Si no lo que ha perdido. Ajá. No, lo que pasa es que usted está teniendo la fantasía del miembro fantasma. Ah, miembro fantasma, el fantasma de Fernando Niembro. No, miembro fantasma, señor. Claro, claro. Es decir, usted todavía tiene el reflejo... Claro, en una parte de... En una parte de su cuerpo que ya no está. O a lo mejor hay otra cosa. Si le vendieron una dentadura de ocasión, por ahí no se le habrá pedido un poco chica, a lo mejor, y le está apretando el paladar. Puede ser que sea chica. No, si es chica no me apresa el paladar. Y eso me apresa si es grande. Ah. Me parece que es chica la dentadura porque a veces... Me despierto y la tengo casi a punto en el paladar, por ejemplo. Me va de un lado a otro de la boca. Ah, y incluso para sonreír yo sonrío de un solo lado porque no me alcanza a cubrir todo. Si quiero sonreír de ese lado tengo que correr la dentadura portista. Pero que dentadura de porquería la vendí. Es de ocasión, ¿no? Sí. Yo no soy tan pudiente como para tener una de medida como está entre ustedes. No, pero yo no tengo dentadura portista. Ah, ni eso tiene. Entonces que me... Usted habla de envidia. No, lo que pasa... La envidia fue la ciña, ¿eh? Como me veo sonreír así y ya se... No, lo que pasa, la envidia. ¿Sabe cuál es? El problema es que usted no es muy cuidadoso con el tema de la dentadura. Usted lo trae cuando usted puso dentaduras prestadas al sábado. Efectivamente. Cuando todavía no me había comprado esta, había un muchacho que la prestaba los sábados porque yo iba a la... Él iba los viernes y yo los sábados. Ajá, para que no entrara en un baile sin la dentadura portista. Sí, claro. Claro, sí. Pero después empezaron un baile que te la hacían dejar en la puerta. ¿Era un número? Sí, sí. Mira, acá es peligroso. Dice, mejor si tiene dentadura portista, déjela acá en la puerta. Porque puede trabajar. Sí, claro. Después tenemos problemas. Si te quedan acá en la puerta, le pegamos un número del lado de adentro. Porque algunos se olvidan de pegarle el número. Después cada vez que se ríe, le aparece el 59. Bueno, pero en todos casos, si usted tiene dentadura portista y viaja, no se lo olvide. No, no. No se lo olvide. Por favor, ¿no? ¿En el avión dejan entrar con dentadura portista o te la hacen sacar? No, no puede entrar con dentadura portista. Ah, entonces a mí me hicieron un chiste. Y yo subí en un avión y la aeromoza me dijo, sáquense la dentadura portista, dice que vamos a despegar. Y yo me la saqué creyendo que por ahí... Y por ahí se dio cuenta que la sude a la chica. Ah, por eso. Y entonces se la puede lagar. Claro. Cuando el avión está subiendo, o sea, esos chicos, el camión se para arriba. Claro. Y la presión misma se la hace tragar. Y aquí me dijo ella, Acá dice, hay muchos que tienen dentadura portista chica y cuando el avión sube, se la tragan. Ajá. David dice, esto lo sentamos en el fondo. Podrío que en el fondo, digamos, en la parte de adelante el avión se inclina más. Claro, claro. Sentamos bien atrás. Claro. Bueno, no importa. Lleve la dentadura portista, señora. Sí. Después, lleve un botiquín completo. Por ejemplo, arranque el botiquín del baño directamente, ¿para qué vamos a andar cambiando las cosas? Arranca el botiquín del baño, le pone una maneja, y yo llego, ahí va el aeropuerto, incluso con el botiquín en la mano, y nada, se puede mirar en el espejo de la puerta. Mirá, si, se freina, y ¿qué es eso? le van a decir el botiquín. Lleva el botiquín. Lo lleva a aquí, ¿dónde va? ¿Dónde va usted? Las Vegas. Muy bien. A Las Vegas. Lleva. A Las Vegas. Y dice, Bueno, lleve mapas, está bien. Si tu reloj de pulsera no tiene despertador, lo mejor es llevar uno. Llevar un despertador. Yo siempre llevo, ¿para qué? Sí, porque a lo mejor usted si no se puede perder alguna excursión, pero yo le digo siempre al tipo del hotel que me despierte. Sí, pero yo como son, a veces se olvidan. Porque cambian el turno, junta. No, pero es automático ahora en los hoteles. ¿Ah, sí, cómo es? Si no es como antes de ese, me hace dormir con mi hermana, como era, no. No, ahora vos marcás un número en los hoteles y marcás la hora y el teléfono suena solo. No es que viene un tipo que dice, ¡Expertese! ¡Imagüenza, te levantes! ¡Vamos, dormilón! No, no. Suena el teléfono y suena una canción. Y uno habla, güey. Hola, ¿qué no? Y así se despiertan. Pero si el teléfono suena despacito, yo no me despierto. Yo le digo siempre al hotel, miren, yo no confío en los tres aparatos. A mí, por favor, entre usted. ¿Cómo entre? O alguno. Ustedes se han empezado, usted. ¡Ah! Usted agarre la llave maestra que tiene ahí, entra y me sacude bien y así me despierto. Porque si no me pierdo una excursión que tengo... Ajá. Ya la tiene paga. ¿Qué? Ya la tiene paga, digo. No, 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 no la pagué. ¿Qué le importa si la pagué? Si no la pagué no me va a despertar. ¿Qué le importa a usted? No, digo, ya la tengo paga. ¿Qué sé yo? El problema mío es si la pagué o no la pagué, señor. Escúcheme, yo me estoy hablando bien. Entende, estoy tratando de ponerme a su disposición para la... Bueno, entonces póngase nomás. No voy a hablar tanto. ¿Sabe qué? El sistema ese de despertar así que se propone es mejor porque con el tema no hay un número de mucho que se hace en los vivos y hacen cargadas, como es el teléfono. Entonces, ¿cómo le hacen cargadas? Claro, usted quiere despertar al de al lado. Como le dice, vamos a despertar a fulano a las tres de la mañana. Entonces, usted marca el número de habitación que quiere que despierte y después le suena el de al lado. ¡Ah, sí! Está bueno, está bien. Y yo voy a hacer eso. ¡Ah, que se me había ocurrido! ¿Está bien? Nunca falta un gracioso. No, pero me parece que hay que llamarle el teléfono de uno. Si no... Puedes pedirle abajo usted si no fue yo. Pero bueno, yo le digo, usted a las seis de la mañana, tire la puerta abajo. Tire la puerta abajo y mire que yo soy bravo, ¿eh? Porque no me despierto. Ajá. Así que... Bastirme una palangana. ¿Hay palanganas? Sí. Sí. Bueno. Éste me una palangana con agua encima. Así me despierto. Bueno. Bueno. Otros consejos. Esto y si no lleva el despertador. Lleve una calculadora de bolsillo. No viene mal, ¿eh? ¿Por? No sé, porque proceda con una mina. Y por ahí le falta conversación. A mí, yo a veces me quedo sin conversación con la mina. Ajá. Tengo una amiga que enseguida me quedo sin conversación. Después de buenas tardes, ya entro en un pantano del cual no puedo salir. Entonces, ahora, cuando la vaya a ver la próxima vez, voy a llevar una calculadora. Y digo, ¿sabía usted que seis por siete es cuarenta y dos? Ajá. No, no debe ser para eso, ¿eh? Bueno, y ven, para el tema de conversación. Ajá. Espíame que le sume dos números cualesquiera. Cuarenta más cuarenta y uno, y serán, ¿eh? O ochenta y uno. Después de un rato. No es para eso. No, pues sí, ¿para qué? Y por ahí dice ese tinta y va desde que empieza a comprar cosas. Vio que los turistas son de... Sí. Vio que tiene que ir llevando la cuenta de lo que gasta si entra algún shock en un supermercado. Vio que en los supermercados ahora vienen los changuitos con calculadora. No, nunca vi. Vio que me vienen los carritos, eso se pone al cabo con una calculadora incluida para que usted vaya a caer. Usted pone una lata de tomás y pone cuánto vale. Y entonces le va diciendo cuánto va gastando. ¡Mmm! Porque si no usted por ahí se pasa y después pasa el papelón. No. Y luego usted está a dejar la mitad de las cosas en la cama. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, usted ahí pasa. Así que yo se le puedo hacer la prueba a la mina esa que me gusta. ¿Y uno no le puede poner la calculadora a ponerle en el hombro a una mina con la que sale? ¿Usted lo investiga? Claro, el hombre, si tomás, por favor. Dice, no lo tomes a mal, pero yo quiero ir calculando. Entonces van al cine, le se le ponen el hombro. 14,50. Taxi, 7,10. Vamos a bailar. 29 pesos. Ay, Clarita dice, me parece que vamos a tener que volver. Dice, que ya estamos llegando a 70 pesos y todavía ni un beso le di. No, eso le pide por si no hay mucha onda. Después con la mujer, usted que tiene esa actitud que ya me molesta. Vamos, pagamos los dos. Esa cosa molesta. No, no, yo porque respeto a la mujer. ¿Tú respeto a la mujer? Le dejo pagar la mitad. A veces me parece que le damos al mozo. Bueno, mozo, permiso, ¿no? Por favor, tráigame la suma o adición. Muy bien. Y le sigo hablando, amor mío. Tus ojos son la luz de mis días, verdaderamente. No conocía la palabra felicidad hasta que te conocí a ti. Acá tiene, señor, la adición. Sí, un momento. 62 pesos. 62 pesos. Muy bien. Clarita, amada mía, luz de mi vida. No sabes cómo te amo. Bien. Yo, lo mío son 22 pesos. Ni siquiera por mitad de... No, no es la mitad, porque ella comió dos sándwiches de Mondiola. Dos sándwiches de Mondiola. Y yo uno. Qué bárbaro, ¿eh? Qué falta de caballerosidad, la suya. Yo comía un sándwiches de Mondiola y media botella de champán. Y a mí no se convirtió. Por la otra mitad hay dos sándwiches de Mondiola. No creas que no te veía, amor mío, ¿eh? Bueno, está bien. Ah, pará. La flor del pibe. No, no. Los dos pesos de la rosa tenés que poner uno, amor. Qué bárbaro. Usted siempre la hace pagar así. ¿Lo que es la confinidad? Porque la rosa te la llevaste, vos. Bueno. Así que una calculadora de bolsillos no viene mal cuando uno va de viaje al Caribe, por ejemplo. Si piensa lavar ropa, efectivamente, ¿para qué va a ir uno al Caribe si no para lavar ropa? Aprovechando esas aguas tan limpias de las que tanto se hablan, uno va al mar Caribe y lava toda su ropa. ¿No crees que viajo al Caribe? Sí. Y llevo la ropa sucia de meses. Ya de un mes antes no lavo la ropa. No voy a laverap. Y lo que junto a la ropa, la llevo en el avión cuando llevo al Caribe. Ahí nomás. Ahí nomás empiezo a lavar ropa. Una bolsa. En la fileta del hotel. Ajá. No. Y bueno, ¿qué dice? Si va a lavar ropa. Y miren lo que dice. Si va a lavar ropa, o mejor dicho, si piensa lavar ropa. Ah, ah, ah. No es lo mismo. No es lo mismo. Lavar ropa que pensar en lavar ropa. Lleve una soga finita. O sea, para ahorcarse. Porque ir al Caribe y tener que lavar la ropa como una degenerada. No, una soga finita para tender la ropa. Ah, sí, sí, claro. En la playa. No. Se pone dos palos. Qué ordinario. En la playa del Caribe. Entre carpa y carpa, qué sé yo. Y juega la ropa. No, ni lo sé. Él tiene calzones. Sí, es el calzoneso fluorescente que tiene. No, no. Usted cuelga la soguita del baño de su habitación. Una soguita en el baño. Un hotel cinco estrellas. Ah, no. En la playa le queda bárbaro. ¿No es cierto? Ahí sí. Bueno. En realidad, yo siempre llevo una soga. Siempre. Por cualquier cosa que haya que atar. Incluso, por ahí. Es medio perverso, usted. No, no, no. Pero imagínese. Va a un baile. Y si le cae la mostaza, usted se va a comer un pancho, por ejemplo. Y dice. Sí. Amor mío, me voy a alastrar un pancho. Entonces, se come un pancho y le cae mostaza en la camisa. Entonces, dice. Un momento. Voy a sacar la camisa. La voy a lavar en el nioba. Y la voy a colgar. Le dice al tipo, al del buffet. Escúcheme, espere. Cuidado con él. Le voy a colgar aquí. Entre la máquina de café. Y el cartel. De mirinda. Le voy a colgar. Esa azúcar con esa camisa. Y la cueva. Y dice. Es esta. No. 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 Bueno. Otras cosas que hay que llevar. Un diccionario. Claro. Yo siempre. Yo para buscar malas palabras cuando estamos aburridos. Porque. Bien. Una linterna pequeña. Y un carretel con hilo y aguja para enhebrar la linterna. Yo siempre llevo linterna a todas partes. Pero eso le quedó a usted cuando era acomodador de cine. Le quedó la costumbre. Es verdad. Bueno. Listo. Con todo eso. Usted ya se puede ir de vacaciones. Bueno. ¿A dónde vamos a ir entonces? Bueno. Eso es lo que le queríamos decir a la gente. Vamos a irnos de vacaciones. ¿O no? Sí. ¿Sabes qué? Podríamos organizar. ¿Ve así como Lani Handling que hace baile para su público? Nosotros podríamos agarrar todos los presentes aquí. Y realizamos un fin de semana en La Sonina, por ejemplo. ¿Qué le parece? Ayer, ¿verdad? Hacemos un gran encuentro en Wurstock en La Sonina. Y vamos todos. Pisanla. Pisanla. Ajá. ¿Eh? A La Sonina. En las playas de La Sonina todos. Hacemos un encuentro con artistas. Ajá. Artistas invitados. Recitadores criollos. Números de zapateo. No, porque en la playa... En la playa había uno... Siempre han fracasado. El ballet Branson en la playa se le encajaba a las boleadoras. Pero vamos a hacer un gran encuentro en La Sonina. Vamos a ir a pie, incluso. Sí, sí. Así que ahora podemos aprovechar... Y le vamos vendiendo los... Todo el turno, ¿cierto? Que lo incluye. Claro, que todo se incluye. El micro... ¿Conseguiste el micro negro? Sí. Uno de escolar. En total, ahora, como de vacaciones de infierno... ¿Tiene baño? ¿Yo? No, el micro. Sí, pero... Sí, igual. ¿Qué cosa le sacamos el asiento de atrás? Bueno. Ponemos una cortila y chaupinera. Entonces, el micro tenemos ya. Tenemos micro... Tenemos... Conseguí un hotel a cinco media luna. Se llama. Pero usted tenía pocas soliciciones. Era lejos de la playa. ¿Cuánto va a estar? Y no se sabe si estaba cerca del Atlántico o del Pacífico. Bueno, ahora mismo escriban en el... Lo solicito unario, las solicitudes, diciendo... El viaje a las toninas lo quiero yo. Y con 95 dólares se lo dan acá al muchacho. A carnaval. El operador que es el que nos junta. Ajá. Mientras tanto, nosotros vamos a hacer una pausa porque yo tengo ropa. Viaje como un bacano. Sé que es un poligrillo. Nuestra habitual sección destinada a los consejos para las personas que viajan en ocasión de su vacación. Adoro la vacación. Hay tanta gente que viaja ahora. Ajá. Bien. Atención, ¿eh? Antes de salir de vacaciones hay que preparar el equipaje. Ese es un buen consejo. No prepararlo al regreso. Y no hay que olvidarse de nada, etcétera, etcétera. Y aquí una lista de cosas que habitualmente no se llevan y que sin embargo conviene llevar. A ver. Si usa anteojos, señora, debe un par extra. Extra, ¿cómo un par extra? Un par de anteojos de repuesto. ¿A ver qué? Y por si se lo rompen. Ah, claro. O una receta para hacerlo. Si te rompen no se pierdan. Eso parece bien. Si. Si usa audífono, debe dos, ¿eh? Uno en cada oreja, supongo. Realice una consulta con el dentista antes de partir. Claro. ¿Y con audífono? No, antes de partir se le consultan, el dentista. Mire, voy a Miramar. Le parece lindo. ¿Sí? ¿Qué ruta me conviene? El dentista es largo. El dentista le va a decir, mire, no sé, hay muchos chicos. La ciudad de los chicos, no sé si le conviene. Bueno, pero, doctor, bueno, y llévalo. Bueno, muchas gracias. No, pero no es eso lo que le tiene que consultar. ¿Qué tengo que consultar entonces al dentista? ¿Se tiene que ir? Sí, le voy a ir con una mina. ¿Qué le parece? No, tampoco. ¿Qué le importa? Es medio retacona, pero crendona. ¿Qué le importa al dentista con quien va usted, no? ¿Qué tengo? ¿Para qué lo tengo que consultar? No, sobre su boca le tienen que consultar. Sí, mirá. Es retacona, pero tiene una linda boca. No, sobre la boca de la mina que va con usted, no. La suya propia. Usted tiene que ir y abrirle la boca al dentista. Ah, y le digo, me voy a miramar. Y le abro la boca. Yo siempre, cuando me siento en el sillón del dentista, antes de abrir la boca, le digo, me voy a miramar. Y abro la boca y el doctor me atiende. No, no, le tiene que resarcar todas las muelas. Tiene que revisarle bien todas las muelas para que usted no se vaya con alguna cari, igual que después le haga pasar un mal momento de la embarcación. Ah, sí. La papá puede arruinar las vacaciones y la caries. Un dolor de muela, 10 días con dolor de muela, no. Se va al dentista y se asegura que usted se va en el perfecto estado. Bueno, tiene razón. No había entendido. Es que eso le pega dentaduras positivas. Bueno, tengo dentaduras positivas. Ah, usted sabe. Sí, pero a veces me duele. A veces me duele. Ustedes, por eso lo vengo a ver, doctor. Porque me dijeron que era psíquico, que no me podía doler. Ah. Porque yo ya me saqué todas las muelas. Porque tengo un dentista que es bárbaro. Él un día dice, mire, quiere evitar ese problema. Y dice, saquese todas las muelas, dice. Todas las piezas dentales. Y yo le vendo una dentadura positiva de ocasión. ¿Cómo es? Que la tengo acá. Y si... La cargó uno y no te la llevó. Y no le duele más. No le duele más. Efectivamente. Pero usted sabe que me empezó a doler igual. Entonces yo fui y digo, vea. Usted me puso la dentadura positiva, pero me sigue doliendo. Me duele el diente que usted ya me sacó. Y me dijo, eso, disculpen, acá no atendemos eso. Eso es el psicoanalista. A usted le siguen doliendo cosas que ya no tiene. Ah. ¿Y qué otra cosa le va a doler? Si no lo que ha perdido. Ajá. No, lo que pasa es que usted está teniendo la fantasía del miembro fantasma. Ah. Miembro fantasma. El fantasma de Fernando Niembro. No, miembro fantasma, señor. Ah, claro. Es decir, usted todavía tiene el reflejo. Claro. De una parte de... De una parte de su cuerpo que ya no está. O a lo mejor hay otra cosa. Tú te lo hiciste. Si le vendieron una dentadura de ocasión, por ahí no se la habrán vendido un poco chica, a lo mejor, y le está apretando el paladar. Puede ser que sea chica. No, si es chica, no me aprieta el paladar. Y si eso me aprieta, si es grande. Me parece que chica la dentadura porque a veces me despierto si la tengo casi a punto en el paladar, por ejemplo. De un lado a otro de la boca. Ajá. Y incluso para sonreír yo sonrío de un solo lado porque no me alcanza cubrir todo. Si quiero sonreír de este lado tengo que correr la dentadura fortista. Pero qué dentadura de porquería la vendí de ocasión, ¿no? No, yo no soy tan pudiente como para tener una de medida, como tendrá usted. No, pero yo no tengo la dentadura fortista. Ah, ni eso tiene. Entonces, ¿qué me...? Usted habla de envidia. No. La envidia fuera así, ni a él. Como me ve sonreír así, la hace... No, no. La envidia. ¿Sabes cuál es? El problema es que usted no es muy cuidadoso con el tema de la dentadura. Usted lo trae cuando usted puso dentaduras pescadas. Efectivamente. Cuando todavía no me había comprado esta, había un muchacho que la prestaba los sábados porque se iba a los... Él iba los viernes y yo los sábados. Ajá. Para ir y no entrar en un baile sin la dentadura fortista. Sí, claro. Claro, es cierto. Pero después empezó a ir a un baile que te la hacían dejar en la puerta. ¿Se le hagan un número? Sí, sí. Mira, acá es peligroso. Dice, mejor si tiene dentadura fortista, déjela acá en la puerta. Por eso la bajan. Sí, claro. Después tenemos problemas. Si tiene que dejar en la puerta, le pegamos un número del lado de adentro. Porque algunos se olvidan de pegarle el número. Después cada vez que se ríe, le aparece el 59. Bueno, pero en todo caso, si usted tiene dentadura fortista y viaja, no se lo olvide. No, no lo olvide, por favor, ¿no? ¿En el avión dejan entrar con dentadura fortista o se la hacen sacar? No, no puede entrar con dentadura fortista. Ah, entonces a mí me hicieron un chiste. Y yo subí en un avión y la aeromoza me dijo, ya que esté la dentadura fortista, dice que vamos a despegar. Y yo me la saqué creyendo que por ahí... Y para ahí se dio cuenta que la suena era chica. Ah, por eso. Y entonces se la poden agar. Claro. Cuando el avión va subiendo, entonces así con el camión se para arriba. Claro. Y la presión misma se la hace tragar. Y aquí me dijo ella, acá dice, hay muchos que tienen dentadura fortista chica y cuando el avión sube se la tragan. Ajá. Ahí dice, eso lo sentamos en el fondo. Porque yo creo que en el fondo, digamos, en la parte de adelante el avión se inclina más. Claro, claro. Nos sentamos bien atrás. Claro. Bueno, no importa. Lleve la dentadura fortista, señora. Sí. Después, lleve un botiquín completo. Por ejemplo, arranca el botiquín del baño directamente. ¿Para qué vamos a andar cambiando las cosas? Arranca el botiquín del baño, le pone una maneja, y yo le voy al aeropuerto, incluso con el botiquín en la mano, y nada, hasta se puede mirar en el espejo de la puerta. Mira, así se feina, y ¿qué es eso? Le van a decir el botiquín. Lleva el botiquín. ¿Lo lleva ahí? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Qué? ¿Las regas? Muy bien. A las regas. Lleva. A las regas. Y dice, bueno, de mi mapa, está bien, si tu reloj de pulsera no tiene despertador, lo mejor es llevar uno. Llevar un despertador. Lo siento. ¿Llevo de... ¿Para qué? Sí, porque a lo mejor, usted si no se puede perder en una excursión, pero yo le digo siempre al tipo de los seis que me despierte. Sí, pero yo como son, a veces se olvidan, porque cambian el turno, junta. No, pero es automático ahora en los hoteles. ¿Y cómo es? Si no es como antes de ese, me hace dormir con mi hermana, ¿cómo era? No. No, ahora vos marcás un número en los hoteles y marcás la hora y el teléfono suena solo. No es que viene un tipo que dice, ¡Despírtese, mi vergüenza, togante! ¡Vamos, dormilón! No, suena el teléfono y suena una canción. Si uno habla, güey, hola, ¿qué no? Y así se despiertan, pero si el teléfono suena despacito, yo no me despierto. Yo le digo siempre, en el hotel, miren, yo no confío en los desaparatos. A mí, por favor, entre usted, ¿cómo entre? O alguno, usted sueño pesado, agarre la llave maestra que tiene ahí, entra y me sacude bien y así me despierto, porque si no, me pierdo una excursión que tengo. ¿Usted la tiene paga? ¿Qué? ¿Usted la tiene paga, digo? No, no, ¿qué le importa si la pague? Si no la pague, no me va a despertar, ¿qué le importa usted? No, digo, ya la tengo paga, qué sé yo. Problema mío, si la pague, no la pague, señor. Escúcheme, yo me estoy hablando bien, estoy tratando de ponerme a su disposición para la... Bueno, entonces ponga cero más, en vez de hablar tanto. ¿Sabe qué? El sistema ese de despertar así que se propone, es mejor porque con el tema no hay número de luchos que se hacen los vivos y hacen cargadas, como es el teléfono. ¿Cómo se hacen cargadas? Claro, usted quiere despertar el de al lado, como le dice, vamos a despertarlo a fulano a las 3 de la mañana. Entonces usted marca el número de habitación que quiere que despierta y después le suena el de al lado. Ah, sí, bueno, está bien, y yo voy a hacer eso. Ah, que... No se me había ocurrido, pero ¿qué? Nunca pasa un gracioso. No, pero me parece que hay que llamarle el teléfono de uno, si no... Puede pedirla abajo usted si no funcionó, pero bueno, yo le digo, usted a las 6 de la mañana tiene la puerta abajo, tiene la puerta abajo y mire que yo soy bravo, porque no me despierto. Así que vacíenme una parangana, ¿hay paranganas? Sí, sí. Bueno, éste me una parangana con agua encima, así me despierto. Bueno, otros consejos, eso y si no, lleve el despertador. Lleve una calculadora de bolsillo, no viene mal, ¿eh? ¿Por? No sé, porque proceda con una mera y por ahí le falta conversación. A mí, yo a veces me quedo sin conversación con la amiga. Ajá. Tengo una amiga que enseguida me quedo sin conversación. Después de buenas tardes ya entro en un pantano del cual no puedo salir. Entonces, ahora, cuando la vaya a ver la próxima vez me voy a llevar una calculadora y digo, ¿sabía usted que 6 por 7 es 42? Ajá. No, no debe ser para eso, ¿eh? Para el tema de conversación. Ajá, no debe ser. Espíame que le sume dos números cualesquiera. 40 más 41, ahí se la veía. 81. Después de un rato. No, no es para eso. No, pues es para qué. Y por ahí se siente y empieza a comprar cosas. Vio que los turistas son de... Sí. Tienen que ir llevando la cuenta de lo que gasta si entra algún shop en un supermercado. ¿Vio que en los supermercados ahora vienen los changuitos con calculadora? No, nunca vi. ¿No yo? Changuitos con calculadora. Le vienen los carritos con una calculadora incluida para que usted vaya cada vez. Usted pone una lata de Tomás y pone cuánto vale. Entonces le va diciendo cuánto va gastando. ¡Oh! Porque si no, usted por ahí se pasa y después pasa el papel entonces usted va a dejar la mitad de las cosas en la gana. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, usted ahí sí pasa. Así que incluso le puede hacer las pruebas, la mitad de esas que me gustó. ¿Y uno no le puede poner la calculadora a ponerle en el hombro a una mina con la que sale? ¿Usted lo investiga? Claro, en el hombro. Tomás, por favor, dice, no lo tomes a mal pero yo quiero ir calculando. Entonces van al cine y usted le pone en el hombro 14,50. Casi 7,10. Vamos a bailar 29 pesos. Ay, Clarita dice, me parece que vamos a tener que volver. Dice, pues ya estamos llegando a 60 pesos y todavía ni un beso le di. No, esto decide por si no hay mucha onda. Después con la mujer usted que tiene esa actitud que ya me va a ver. Ahí me molesta. Pagamos los dos. Esa cosa molesta. No, no, yo porque respeto a la mujer. Yo respeto a la mujer y le dejo pagar la mitad. A ver si me parece que le damos al mozo y en un momento, bueno, mozo, permiso, ¿no? Por favor, tráigame la suma o adición. Muy bien. Y le sigo hablando, amor mío. Tus ojos son la luz de mis días, verdaderamente. no conocía la palabra felicidad hasta que te conocía a ti. Acá tiene, señor, la adición. Sí, por un momento. 62 pesos. 62 pesos. Muy bien, clarita, amada mía, luz de mi vida. No sabes cómo te amo. bien. Yo, lo mío son 22 pesos. Ni siquiera por unidad. No, no es la mitad porque ella comió dos sándwiches de mondiola. Dos sándwiches de mondiola. Y yo uno. Qué bárbaro, ¿eh? Qué falta de caballerosidad, la suya. Yo comí un sándwiches de mondiola y media botella de champán. Y a mí no se siente como la otra mirá y dos sándwiches de mondiola. No creas que no te diga por mí, ¿eh? Bueno, está bien. Ah, pará, la flor del pibe. No, no. Los dos pesos de la rosa tenés que poner uno, amor. Qué bárbaro. ¿Quién te la hace pagar así? Lo que es la contura. ¿Quién te la llevaste vos? Bueno. Así que una calculadora de bolsillos no viene mal. Cuando uno va de viaje al Caribe, por ejemplo. Si piensa lavar ropa, efectivamente, ¿para qué va a ir uno al Caribe sino para lavar ropa? Aprovechando esas aguas tan limpias de las que tanto se hablan, uno va al Mar Caribe y lava toda su ropa. Yo cada vez que viajo al Caribe llevo la ropa sucia de meses. Ya de un mes antes no lavo la ropa. No voy a la verra. Pero que junto la ropa la llevo en el avión cuando llevo al Caribe. Ahí nomás. Ahí nomás empieza a lavar ropa. La bolsa de la fileta del hotel. Ajá. No. Y bueno, ¿qué dice? Si va a lavar ropa. Y miren lo que dice. Si va a lavar ropa, o mejor dicho, si piensa lavar ropa. Ah, no es lo mismo, es lo mismo lavar ropa que pensar en lavar ropa. Si tiene una soga finita para ahorcarse porque ir al Caribe y tener que lavar la ropa como una degenerada bien. No, una soga finita para tender la ropa. Ah, sí, sí, claro. En la playa. No, se pone dos palos. Qué ordinario, la playa del Caribe. Entre carpa y carpa, qué sé yo. Y juega la ropa. ¿Dónde? Lo sé, tiene que estar. Sí, dice el calzazudo fosforescente que tiene no, no, usted juega la soguita en el baño de su habitación. Una soguita en el baño y un hotel cinco estrellas. Ah, no, en la playa le queda bárbaro, ¿no es cierto? Ahí sí. En realidad yo siempre llevo una soga, siempre, por cualquier cosa que haya que atar, o incluso, por ahí, eh, es medio perverso usted. No, 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 imagínese, usted va a un baile y se le cae la mostaza de usted, se va a comer un pancho, por ejemplo. Y dice, amor mío, me voy a lastrar un pancho. Le se come un pancho y le cae mostaza en la camisa. Entonces, un momento, voy a sacar la camisa, la voy a lavar en el niova y la voy a colgar. Usted le dice al tipo, al del bufé, escúcheme, espere, cuidado, le voy a colgar aquí, entre la máquina de café y el cartel de mi linda, la voy a colgar, esa cuba con esa camisa, y la cueva y se le seca. No, no, bueno, no. Otras cosas hay que llevar. Un diccionario, claro, yo siempre, yo para buscar malas palabras cuando estamos aburridos, porque, bien, una linterna pequeña y un carretel con hilo y aguja para enhebrar la linterna. Yo siempre llevo linterna a todas partes, pero eso le quedó fe de cuando era acomodador de cine, le quedó la costumbre, es verdad. Bueno, listo, con todo eso, usted ya se puede ir de banger chivamano. ¿A dónde vamos a ir entonces? Bueno, eso es lo que le queríamos decir a la gente, vamos a irnos de vacaciones, o no. Sí, ¿sabes quién? Podríamos organizar, yo así como Lanny Handling que hace baile para su público, nosotros podríamos agarrar todos los presentes aquí, y realizamos un fin de semana en la tonila, por ejemplo, ¿qué le parece? Hacemos un gran encuentro en Wurstock, en las tonilas, y vamos todos, pisanlar, pisanlar, a las tonilas, en las playas de las tonilas todos. Hacemos un encuentro con artistas, recitadores criollos, números de zapateos, porque en la playa, siempre han fracasado, en Valé Branson, en la playa, se le encajaban las boleadoras, pero vamos a hacer un gran encuentro en las tonilas, vamos a ir a pie, incluso. Sí, así que ahora podemos aprovechar y le vamos vendiendo todo el turro, ¿cierto? Todo incluye. ¿El micro? ¿Conseguís el micro negro? Sí, uno de escolar, total, ahora como de vacaciones y viernes, Bueno, ¿en cómo? ¿Tiene baño? ¿Yo? No, el micro, ¿es que se baño? Sí, igual, cualquier cosa le sacamos el asiento de atrás. Bueno, ponemos una cortila y ya, entonces el micro tenemos ya, tenemos un micro, tenemos, está bien, tenemos donde algún hotel, ¿conseguiste algo? Conseguí un hotel, la Cinco Media Luna, de Lama, pero ese tenía pocas habitaciones. Era lejos de la playa, ¿cuánto? Y no se sabe si estaba cerca del Atlántico o del Pacífico. Bueno, ahora mismo que escriban en el, en los solicitudes urbularios, en las solicitudes, diciendo, el viaje a las toninas lo quiero yo. Y con 95 dólares se lo dan acá al muchacho, al carna, que es el que nos junta. Mientras tanto, nosotros vamos a hacer una pausa porque yo tengo ropa tendida. ¿Qué tramo? Ese, este, ¿cómo conducirse? en una cena bacaneja, usted que es un verdadero animal. Nos llaman personas vulgares y que quieren pasar por fin. Bueno, así que, por ejemplo, una pregunta que se ha sentado, porque yo quiero hacer un banquete, ¿no, doctor? Ajá. Sí, quiero invitar a gente, gente de postín. Ajá. También, marquetes, médicos, marqueses, peluqueros. ¿Peluqueros? Toda esa gente que sale por la televisión. Para hablar acerca del amor. Para hablar del amor. ¿Cómo hay que distribuir los tipos que no tienen nada que ver el uno con el otro? Bueno, sin embargo, dice, las preferencias se adjudicarán principalmente en función de la edad y la categoría social. Bueno, entonces a mí me va a tocar en Arducho. ¿Sí? Al lado. Un viejo de ínfima categoría social. ¡No! Claro, nosotros nos dejan afuera. No, claro, no, que, que, yo voy a conocer gente fina y no van a ponerme al lado un tipo de mi misma categoría social si es que existiera. Claro. A usted le gusta un ambiente así, más... Claro, un ambiente medio macanudo, de la comita y eso. Ah, finol, igual, perfecto. Que uno, claro, que uno le quiere estar con la gente de poder. Ah, que uno le diga una cosa inteligente con el mangue que manga de giles y la mera te guiña el ojo. ¡Qué fina! Claro, porque uno tiene que establecer una complejidad a partir de la superioridad espiritual. Ajá. Cuando uno conjetura que la persona sentada, pongamos por caso a su derecha o a su izquierda, pertenece a un grupo de excelencia que ejerce sobre los demás una notoria superioridad espiritual, conviene tratar de acercarse a ella fingiendo formar parte del mismo bando. Y la frase «Más de que manga de giles», señalando al resto del concurso, pues, justamente denota ese pensamiento. Ajá. ¿Seguro? No. No, porque uno corre el riesgo que la mera le conteste incluido el señor. Bueno, entonces hay que... A mí me gusta preparar también eso, pero no de acuerdo a la categoría, ¿no? Para que haya temas de conversación. Yo cuando van entrando les pregunto cuáles son los temas favoritos. Ajá. Está bien. ¿De qué le gusta hablar a usted? Claro. ¿Usted, señor, de qué le gusta hablar? Ah, dice yo de sexo y de generaciones. Bueno, muy bien. ¿De generaciones? Sí, de generaciones. Acá con mi abuela picadona la vieja. Ahí está. Y con esa cristal de... Y bien, el otro que le gusta. Hablar, por ejemplo, de política. De política, también. Junto con mi abuela. Habla de todo, la abuela. La abuela entra conmigo. No, es el mismo tema. A mí una vez se me sentó, una sola vez se me sentó una mina, más o menos. ¿Más o menos? Siempre me ponen un tipo. Sí, claro. Uno que me empieza a contar cosas. Y a bisurros. Los libros que ha leído. Y a bisurros. Claro, le ponemos al lado a Carlitos. Le voy a poner a ese tipo de olina que es muy bohemia. Uy, ahí es cuando traigo el revólver y tiro tres tiros atrás. Se lo presto yo el revólver que llevo a la tucha. Pero, lo que pasa es, a lo mejor uno, está bien lo que usted dice de preguntar, porque veo que a veces uno deduce que a alguien le gusta un tema y no es así. Claro. Uno deduce que al otro le gusta lo mismo otro tema que a uno. Claro. Si nadie habla de los temas que le gustan a uno, todos hablan de los temas que le gustan a ellos. Claro. Mire, este día yo tenía a mi derecha a esta dama, una dama de muy buen ver. Está bonito. Estaba bueno. Con un escote abismal que yo incluso le tiraba monedas de 50 centavos para que se levantara para que se levantara a recoger. Y un buen un buen tajo en el vestido. No, no, no era esa. Ah, Este, bueno, y a mi izquierda tenía uno de estos macanudos que me daba conversación. Sí. ¿Qué le decía el tipo? Un entusiasta del intelecto. Y como decían los griegos, vio a Dolina ese. Claro. Claro, le hablaba de él. ¿Usted es siempre existencialista, Dolina? Sí. Porque en mi barrio somos todos existencialistas, me dice. Excepción hecha de uno que no estoy seguro de si es maximalista o sordo. Y mientras tanto se decía ¡Ah, qué interesante! Le decía yo y tenía su lado con la mía. Con la pechugona. Con la mía, y yo. Este, observe el dibujo de la baldosa. Y en realidad no le decía gran cosa, le decía cosas solo con tono. El tipo lo interrumpía. Y el tipo me decía ¿Usted cree que Homero fue un solo escritor o fue Romario? No sé. Y la mina. ¿Qué me decías? Escúchame. Este, digamos ahora y el tipo. Porque hay una coherencia le digo, la Elía lo dice. Aparece escrito por un infautor. ¿Qué habla? Entonces, este, así pasó la... Cada vez que yo le decía y la mina ya estaba con ganas. O sea, hay las cosas que me dice. Le digo, ¿qué cosas? Le digo. Yo por curiosidad incluso. Porque yo suelo desarrollar un discurso tan mecánico que nunca supe en qué consistía. Palabras sueltas acompañadas de gestos y manotazos que van conduciendo, que van por un secreto rumbo, pero no sé la idea que digo. Bueno, y entonces en ese momento me dijiste que... un tipo otra vez. Mmm, claro. Lo del caballo. Estoy estudiando gnoseología, dice, en los ratos libres. Ah, dice, ¿qué tipo este userl? ¿Eh? Me dice. ¿Usted qué piensa? Y así. Y lo peor fue cuando, bueno, en un momento con el pretexto de una albóndiga que se me había escapado, hice con una albóndiga y hacía que me la comía, me acerqué a ella y la dejé caer y cayó en el abismo de su escote, como diría. Entonces, con el pretexto de rescatarla, convertí mi mano en un verdadero alpinista. Y en ese mismo momento cuando la mujer ya estaba reaccionando ante aquel tránsito por el paso de Ufayata, este señor otra vez me dijo, pero dígame, dice, ¿a usted le parece que Sartre y Simón de Bugatti y qué sé yo? Y entonces ahí me di vuelta y le pedí una toalla. Le pegué una trompada. Y aguantó bastante. Le pegué una trompada en la boca. Ajá. Y el tipo salió, se desmayó. Pero venía con unos amigos, porque esos tipos intelectuales siempre vienen en patota. Ahí viene Sartre, dice. Sí, 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 sí. Así que, dice, vos debés ser amigo de Sartre, dice, con una gran siete. Atorrante, yo te voy a dar existencialismo, yo te voy a dar, dice, la náusea, te voy a dar, dice. Y ahí me zampó una bandeja en el mate. Ah, la brava, buena fiesta. Formó una pelea, ¿no? Linda. Entonces, yo huí debajo de la mesa y la mina esta también. Huimos debajo de la mesa. Mientras de arriba, se generalizaba una pelea porque unos tomaron partido por Sartre y otros por River. Por River. Por River se trataba del Cuila Sartre, el jugador de Independiente. Y otros tomaron partido directamente por cualquier barco. Porque estaban borrachos ya y tenían que darle pelear. Y cuáles van perdidos y no llegan. Y le pegaban a ellos. Era más fácil. Y bueno, yo me enamoré ahí debajo de la mesa. Mientras tenía lugar esta pelea filosófica. Por debajo de la mesa. Que terminó, como tantas peleas filosóficas, con la llegada de la policía. A la policía no le importa. La filosofía es bien conocida al respecto. Miseria de la filosofía. Bueno, vino el comisario Prudón y los llevó a todos en galera. A todos menos a dos. Que éramos los que habíamos quedado ocultos bajo la mesa. Yo y aquella mujer. Hablamos de nuestras cosas, que es la mejor filosofía. O al menos ellos dicen los que nunca han leído filosofía. O peor todavía, los que solo saben hablar de sus cosas. y comimos algunas albóndigas que se habían caído al suelo. que se acoteando aquí y allá como dos borriones. Y nos amamos a favor de la ausencia de casi todo el concurso y a favor de los manteles que nos cubrían al menos durante la primera parte de nuestras exposiciones. ya que luego vinieron unos mozos que habían sido puestos en libertad, luego que acreditaron su condición de tales y levantaron los manteles y ahí quedamos tal cual éramos, enamorados. Ajá. Bueno, qué leí. Fue muy distinta. Ahí fuimos presos ya esta vez, pero por un asunto bien distinto. Ajá, por otra causa. Otro artículo. Diferente. Y bueno, las tibas no nos pusieron en el mismo calabozo. A mí me pusieron junto con los existencialistas. Ajá. Y a ellas junto con los River Plantenses. Bueno, pero, consejos útiles. Recuerde que uno de los conflictos más graves en cuanto a comodidad es el que plantean las patas de las mesas. Adivinen qué es lo que tengo aquí. Las patas de la mesa, dice el chusco. La pregunta es otra en realidad. Procure evitarlas. ¿A quiénes? A las patas de las mesas. A las patas de las mesas. Y yo evito las patas de las mesas. En mi casa las mesas no tienen patas. Claro. Razón por la cual están a la misma altura del suelo y comemos todos panza arriba. Mejor dicho, panza abajo. Y si no es posible, aljudíquelas a los más jóvenes a los más jóvenes. Claro, tome Batisteza, tome esta pata de la mesa dado que es usted. ¿Y qué hace el tipo? Una pata de la mesa le da suelta. No, ¿por qué es los más jóvenes? ¿Qué tiene que ver? No, porque usted lo ubica a la mesa. de modo que en sus piernas le quede la pata de la mesa. Claro. Dado que en un joven puede disimular ese inconveniente. Digamos, puede tolerar más esa incomodidad de una persona. ¿Sabes? A veces es difícil quedar entre dos mesas. Ah, cuando se juntan. Ya no solo tenés una pata de la mesa, sino las dos. La mesa que termina y la de la que empieza. Y además, por ahí uno mete el dedo justo en el intersticio que hay entre ambas mesas y a veces alguien arrima las mesas y uno te aprieta el dedo es una tragedia. Yo conozco un señor que falleció. ¿Porque le agarraron el dedo con la mesa? No, le agarraron el cogote. Se agachó a agarrar algo. Se agachó a agarrar algo y justo se había abierto mucho la pata de la dos mesas que daban lugar. Y él se asomó a ver qué pasaba. Salió su cabeza allí como un centro de mesa, como una decoración, como un chancho, qué sé yo. Sí, salió. Y justo, sin darse cuenta a este detalle, ya que había por ahí un montón de cosas, vinos y qué sé yo, llegaron a agarrimar las mesas y le partieron el cuello. Me dio así la cabeza. Quedó ahí. Por un rato no se dieron cuenta. No, como dijo usted, que ya en el adorno. Dice, el lechón es parecido al señor ese que estaba sentado ahí. comen todo el chancho y dejan la cabeza. Claro. Así que hay que tener mucho cuidado con la separación entre las mesas. Sí, 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 sí. Tienes razón. Es algo muy, muy riesgoso. Hay que atártela. ¿Hay qué? Tienes que atar las patas. Hay que atar las patas de las mesas. Claro. O ponerle cinta engomada. Sí, alguna cosa que no se pueda separar. Está muy bien, para que no pellizque. Claro. Las sillas, conviene atornillarlas. En los banquetes, para que no empiecen a los sillazos, ahí es donde voy una embajada que siempre hacen. Atornillan las sillas al piso. Ajá. Así es. Entonces uno quiere darle un sillazo al otro y no puede. Ajá. Pero lo que... Lo mejor de los banquetes es poner bancos largos. Bancos largos, pero es un problema, hay que sentarse todos a una, como un puente ovejuna. Y avisar cuando... Desde el medio, se siente primero desde el medio. Se sentás en una punta y se te levanta el banco. Hay que avisar. Si se siente un tipo muy pesado en una punta y uno muy liviano en otra, el liviano suele salir de despedido hacia arriba y a veces atraviesa la medianera y cae lo del vecino a donde hay que ir a pedirlo luego. Y no lo quieren devolver. No lo quieren devolver. Estoy harto de que tiren comensales petizos al patio. La próxima vez lo corto al medio. Sí. O lo golpean y lo tiran, mormoso, de nuevo. No, no, no. Lo banco no, porque aparte no falta algunos que lo hacen por gracia. Gracias. Levantarse. Levantarse de golpe y de golpe al otro que en el piso. Ah, no, no. ¿Qué le pasa? Discúlpeme, no, me atraganté con una cintura. No, en un banquete si usted se atraganta más vale muera. Sí, no, claro. No. No, y claro, por un papelón. Es un papelón atragantarse. Y más si usted tiene la suerte de escupir el objeto hacia afuera. Tráguenselo, fenómeno, pero si lo espele puede incluso salir el objeto con mucha violencia. Claro. Y yo conocí a otro señor que también murió. Ah, ¿por qué? Porque recibió en pleno pecho un hueso. Ay, como una... Un hueso que fue expelido por un comensal atragantado y se le introdujo en el plexo solar prácticamente como una estaca o como una bala de plata que viene a terminar con el vampirismo. Ah, qué impresionante. Qué, qué, qué comida que va a usted. Qué lugares. Es algo extraño. Qué bueno. El recurso a las tarjetas con el nombre de los invitados solo se utilizará cuando el número de comensales sea superior a seis. Porque ya si hay más de seis no lo reconozco. ¿Cómo es una tarjeta? Vos tenés que... colgada acá una tarjeta con tu nombre. Como los mozos. Ajá. No, no, no. Porque si no lo saben como si a este muchacho o le dicen che, este... moqui. O lentejuela. Eh... Azul. o Azul. 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 Con el Fobal. No, no, no. Usted no le ponen una tarjeta a usted. La tarjeta la ponen con su nombre en la mesa en el lugar que la adjudican. Está el tarjetero y a usted va a leer. Gracias. ¿Cómo es usted? ¿Pocholo? ¿Usted pocholo? Sí, y le pega una trompada. ¿Por qué? Porque era el exitencialista que le hablé. Eso fue lo que le pregunté antes de pegarle la trompada. Ajá. No, usted va y va a ver una mesa que dice Alejandro Lina. Acá me siento yo. Así, usted va ubicando. Lo que pasa es que, bueno, ahí, como decía usted, queda en manos de... del dueño, digamos, del organizador. Todas partes es así, ¿no es cierto? Está el nombre el otro día. Todas partes, no. Yo el otro día me acerqué una dama y... ¿Y estaba el nombre? Y estaba el nombre. Plan Con Crema 50 se llamaba. A veces la promoción atendía un bar. No, señor, ¿qué tiene que ver? Ese no es el nombre. Ah, yo creo que le decían Plan Con Crema. No. Es un lindo apodo para una mina. No. Sí, eso es tractivo. Ya no se me tengo que encontrar con Plan Con Crema. Plan Con Crema. Usted la conoce. Yo conduce leyes. No, no, ahora veo que hay lugares, sí, para identificar a los empleados. Veo que le ponen el nombre. Es Malgona, es Pirulo. En los Malgona le ponen, ¿no? Sí, claro. ¿Veo que le ponen el nombre verdadero o el apodo? Tienen... No, el nombre verdadero y unas estrellas. Papas fritas, no, nada. No, 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 no. El empleado del mes, ¿no? Qué lindo sería salir en McDonald's. Ay, se me sale con caras. ¿Codón hubiese sido empleado del mes? Sí, seguro, Tiene pinta de empleado del mes. Usted no hubiera bajado nunca del cuadro de honor de McDonald's. Pero bueno, cuánto se lo agradezco. Y seguro no se hubiera podido ni poner la camisa con tantas... tantas estrellas. Estrellas, con decoración. Ya sería el mismo McDonald's. Sí, estaría cruzado de pierna como McDonald's ahí en la puerta. Vivo que está... O sea, usted vio que... Como Ronnie, ¿cómo se llama Ronald? Ronald McDonald. ¿Qué tal, Ross McDonald, sí. ¿Usted sabe que... identifican el cargo por las estrellitas? El marido de la señora Sayers, creo que. Dale. Ajá, digo, el cargo, por ejemplo, si usted conoce el código, usted sabe qué chica, por ejemplo, fríe las papas fritas por la cantidad de estrellitas que tiene. Y por el olor también. Claro. Yo andaba con una que preía las papas fritas y no se las podía abrazar, les juro. Sí, está robalosa. Usted la del franco dulce no es, dice, con crema, ¿no? Ajá. Bueno, a ver qué otra cosa dice aquí. Bueno, podía mandar un hamburgueso. Es que es muy interesante este informe, ¿eh? Es muy chivo. A ver. Oh, 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 oh. El cuchillo solo tiene dos funciones. Atención, ¿qué obra está, eh? Sí. El cuchillo. El cuchillo. Solo hicieron dos funciones, lamentablemente. La de cortar y la de llevar alimentos hacia el tenedor. Porque hay gente que utiliza el cuchillo incluso para defender sus opiniones. ¿Qué me venís a hablar de Heidegger, Unigran 7? Sí. ¿Eh? Y si sale el cuchillo y medio que lo afila contra una fuente. Dice que te corto en cuatro. No, en un banquete el cuchillo solamente. Para cortar los alimentos y para llevarlo hacia el tenedor. pero corte el alimento en el plato, ¿eh? ¿Y dónde quieres? ¿No lo va a cortar? ¿No es uno que come el asado que agarra el asado y se lo cortan así? No. Bueno, pero eso está bien. Eso es porque normalmente se mete un pedazo en la boca, tira, tira después y se corta por el medio el cacho que se va a comer y el otro lo deja. Sí, no, peligroso. Metodología de los crotos. Sí, sí. Ese es el famoso churrasco de crotos. Claro. Eso no se puede hacer. No. Es difícil, por ejemplo, llevarse la comida a la boca mismo con el tenedor. ¿Con el tenedor? Mismo no, mismo con el cuchillo. No, no, Dicen que no. No. Porque a veces es más práctico el cuchillo, el cuchillo en alguna... en algún tipo de alimento. en algún tipo de alimento. Ajá. No, 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 con el cuchillo en la boca no. Es muy peligroso. Pero si usted se está comiendo la fruta, corta la manzana, por ahí pincha con el cuchillo mismo, ¿no? ¿Qué pincha con el cuchillo? ¿Qué pincha con el cuchillo? La naranja. Cierto. No, 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 con el cuchillo no, el cuchillo no va a la boca. Porque hay gente que lo usa incluso por tipo escarbadiente. Bueno, ¿eh? ¿Por qué no? Sí, carnal. No, gente incluso que le falta un diente, entonces por ahí le entra mejor el cuchillo entre un diente y otro pero que un escarbadiente que resulta ahí y muy suspiro en la tempestad, en ese espacio baldío, como en una ciudad bombardeada, ¿no? Tiene dañado el comedor el hombre. Claro. Se ve que tiene uno sí, uno no. Claro, sí, sí. Ay, Dios. Entonces no se puede con el cuchillo. Claro, ¿por qué es peligroso? Porque por ahí te cortas la lengua. Te cortas y no te das cuenta. Estás muy filósofito. Estás hablando, te llevas un poco de puré, ponerle, puré de batata. Sirvieron, ¿no? Entonces vos te agarrás ahí, me digas, ¿eh? ¿Le das? ¿Qué estás hablando? Sí, dícete. Y cuando quiera acordar, me da algo que cae. Ay, dice, perdón, la lengua. Y el crinco quiere decir perdón y no le sale. Y dice, ¿eh, no le sale? Pero vos. Dice, me temo que su lengua, eh, franco, no, eh, pirulo, no, pocholo. 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 O por ahí corta una torta y te queda un poquito de dulce de leche y se lo chupa. pero la torta se debe comer con el cuchillo, porque ya la tenés ahí, tenés el cuchillo ahí, picas así y para comer el revestimiento de las tortas. Claro. Le pasás un, como dices vos, un pedacito, te chacás la cereza o algo. Ajá. No, tampoco. ¿Qué son eso? Cuchillo de leche. Esa, 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 esa bolita plateada que hay a veces en las tortas. Ah, no sé que son feas, ¿eh? Feas, dura. Pa' mí que son bolillas, municiones de rulemato. Son para tirar con la, con la cerbatana. Claro, no se come eso, ¿no? Sí se come, pero feo. ¿Qué se come? ¿Dónde te caes? Vas, vas caminando pa' tu casa y parece ser una maraca. ¿Qué hace de maraca? ¿Qué hace? Y se me parece que no se, flaco, dice, me parece que no se come a la, la, no, 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 son... te están corriendo, flaco, te están corriendo, corré. Muy desagradable eso. A mí no me gustaba eso. ¿A usted le gustaba o no? Sí, ni el sabor le tomaba, te la tragaba. No, tenía un sabor parecido a la Maretti, así medio, medio feo. Ah, entonces feo. Bueno, pero a ver qué dice el cuchillo. Escupí. En el caso de la cuchara, hay que dejarla dentro del plato, porque algunos se la llevan para acá. ¿Para qué sirve dentro del plato? Con los huecos para abajo. Ah. ¿Eh? ¿Cómo con los huecos para abajo? Bueno. Bueno. ¿Y quieres levantar algo? ¿Cómo? No, levanta la sopa. No, hay que dejarlo. ¿Se puede? ¿Hay que comerlo todo? ¿O se puede dejar? No, usted coma lo que desea, señor. Queda mal comer todo, todo y pasar el pan, ¿no, Roló? Ah, y hay que dejar algo. Pero si hay, si es con salsa, sí. No, 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 es así, mire, lo que no puedes es agarrar el pan con la mano, como un ordinario, no, eso no. Lo mejor es agarrar un cuchillo, un tenedor, te pincha el pedazo de pan, así, y después, tomando el tenedor, recorres todo el plato. No pasa bien recorrer el plato y después, ¡qué ordinario! Se lo come extendiendo el meñique. ¡Qué rico! En un objeto fino. Ese tuquito, ese pileto, que lindo tucardo, ¿eh? Conviene hacer un comentario para ablandar un poco la situación, porque algunos miran. Ya. Usted está yendo así, ¡mmm! ¡Qué tucardo, eh! Dice usted. Felicita el cocinero. Eso está bien. No, eso no. No. ¿Es casero el tuquito este? Claro, lo felicito señora, ¿eh? No, 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 no. Aparte, primer lugar, primer error, el pan siempre se agarra con la mano, nunca con el tenedor. Ah, entonces, ¿para qué? Andas tratando de hacerse el fino, con un tenedor, agarres no nomás con la mano. Segundo, el pan se corta con la mano. ¡Qué cosa! Está mal esto de cortar las rodajitas de pan. Entonces, el pan entero se corta con la mano. Sí, si es baguero. Usted hay que agarrar un pan que sea bien absorbente, porque hay gente que le pasa al grisín. Claro, no chupa nada. No chupa nada. Está con un palo ahí, lo mismo que mojar un cuchillo. Claro, no chupa nada. No chupa nada, el grisín no absorbe. Entonces, agarra bien un pedazo de miga de adentro, de adentro del pan, un pan grande, le metes la mano adentro, le arranca el corazón un pollo y le sacas la miga. Y ahí con la miga le entras a dar. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Y si le pedís a la mano, o sea, no me eche un poco de San Sanzola. Porque estaba medio cejo, no por otro. Por otro, ¿sí? ¿Usted se come todo junto? O, por ejemplo, se para los alimentos. Hace una especie de análisis. Quiero decir, primero se come la clara, después la yema. Primero se come la milanesa, después el puré. No, 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 a mí me gusta mezclar. Dado un guiso, primero se come las papas, después la carne, después las arvejas, todas juntas, las separa, las discrimina, hace guetos de albergue, de arvejas, este, cantres de, de, de papas, y barrios chinos, de, de, de pedacitos de carne, ¿no? No, no, a mí me gusta, se lo come todo junto. Sí, pero que se vea que es difícil, cierra los ojos, dice, salga pato gallanesa. A suerte para, claro, la papa, la papa, usted hace como una construcción, ¿no es cierto? Sí, a mí me gusta también, lo seco, lo mojo. Por ejemplo, la papa está seca, yo la piso bien, que se haga un puré, y le mezclo, hago como un dique, el juguito, para que agarre bien la papa. Sí, alguna cosa que no me gusta, la separo, como en un barrio así, extramuro del plato, en los bordes del plato, en los subúrbidos, más allá de la última calcomanía. Ahí voy poniendo esas cosas, que ponen, a veces se vienen, ponen para figurar, viste, porque no les gusta nada. Sí, de adorno, la porquería. No, no, a mí me gusta mejor, lo que no me gusta es, ¿vió esa gente, por ejemplo, que usted le da un estofado, un guiso, y pisa todo, y mezcla todo. Claro, claro, o la almohada, la papa, la papa, todo un puré, te hace, eso no me gusta. Eso es un asco, señora. No, lo mejor es agarrar la cuchara, cerrar los ojos, y adentro, ¿qué suele? Adentro, que sin mirar mucho. Nada de tan somelindre, me lo comí, me lo comí. Después uno, trata de adivinar lo que se comió. Analizar lo que uno se comió, es incluso mucho más entretenido, desde el punto de vista intelectual, que analizar lo que uno se está por comer. Incluso pregunta, dice, esto, esto, esto tenía poroto. No, dice, entonces me comí los del truco. ¿Qué era esto que comía? Uno come cosas que siquiera. Pero hay que mirar, porque usted no es desconfiado para eso. Nunca le paga, por ejemplo, ¿qué era? ¿Avita o polvo? No, no, vos probá, probá primero, a ver si te gusta, y no le dicen que... ¿Pero comida, dice usted? Sí, comida, sí. Pausa. ¿Qué era? No, no, laadá, Gracias por ver el video.